Oh, 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 él lo va a solar Si lo pillo por la calle de ché Si lo pillo por la disco de ché Si lo pillo por el área de ché Mamá te, mamá está, mamá suelta Mamá te, mamá, te dice que yo sé que está revuelta Tú quieres que te déjame la cintura completa Tú quieres que te baile, tú quieres que te déjame Póta, póta Cota, cota Estoy trop loin, póta Que se la volante, donde es mi coquilla A mi copina, a mi copina Me chile la tuquamba, donde es mi coquilla A mi copina, a mi copina Bambaré, bambam, bambaré Bambaré, bambam, bambaré Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 ¡dum! Bambaré, bambaré, bambaré Bambaré, bambaré, bambaré